hola qué tal cómo están bienvenidos al canal hoy como siempre tenemos unas cuantas herramientas impulsadas por inteligencia artificial y lo mejor de todo es que son gratuitas por lo menos en su modo de prueba pero en fin comencemos ya la primera se encuentra aquí en este espacio de Hagenface se trata de un nuevo modelo de generación de música y como lo pueden ver tenemos el repositorio en github donde podremos encontrar el código y también podrán encontrar cómo instalarlo en sus computadores y por supuesto también aquí tienen los requerimientos para poder hacerlo correr en sus equipos obviamente van a requerir una tarjeta vram que sea decente pero si no cuentan con ello pueden probar el demo que tenemos aquí en Hagenface y como pueden ver la interfaz es bastante sencillo simplemente introducimos una descripción de la música que queremos y eso es lo que vamos a hacer por ejemplo ya que estamos hablando de inteligencia artificial y eso suena un tanto futurista pues vamos a ingresar este prompt queremos una música y dm al estilo futurista y cyberpunk ya que tenemos nuestro prompt simplemente presionamos en submit y como nos los dice aquí tendremos que esperar entre 1 a 2 minutos y después de exactamente 2 minutos ya tenemos nuestra música escuchémosla y bien que les parece es bastante nítido y al parecer tiene muy buena calidad pero saben que es lo mejor de todo pues que es open source así que está al alcance de todos nosotros pero para terminar con este espacio que les parece si introducimos un prompt más y esta vez tenemos algo como esto que es mucho más detallado en esta ocasión queremos una especie de grabación que esté hecha al aire libre veamos si puede lograrlo así que presionamos en submit y después de un par de minutos tenemos nuestro resultado y bien que les parece la verdad es que no está mal y creo que es uno de los mejores porque es open source ya que sea open source le da mucha ventaja así que lo más recomendable es que se lo descarguen y ejecuten en sus computadores y por lo que tengo entendido al menos hasta ahora pueden utilizarlo en diferentes plataformas en internet así que no hay ningún problema claro eso por ahora tal vez en un futuro eso cambie nuestra siguiente nuestra siguiente herramienta se encuentra en runway es el modelo gen 3 alfa que nos permite generar vídeos a partir de imágenes también tenemos la herramienta para transformar vídeos a vídeos pero honestamente les digo que para acceder a esa herramienta se necesita una cuenta pro y es muy muy cara sin embargo si queremos utilizar el modelo gen 3 alfa eso no es tan costoso así que vamos a probarlo presionando en get started y nos encontramos con esta interfaz y como ven en la parte superior izquierda tenemos todos estos modelos el gen 2 que está disponible para todos el gen 3 alfa que es el que estamos utilizando que nos permite generar vídeos a partir de imágenes y el gen 3 alfa que es bastante bueno pero que como les dije necesitamos una cuenta de las de más alto nivel pero en fin probemos esta que tenemos ahora la gen 3 alfa turbo así que simplemente ingresamos o subimos nuestra imagen y como primer ejemplo tenemos esta imagen que pueden ver e inicialmente nos piden que establezcamos las dimensiones de nuestra imagen yo creo que aquí está bien luego presionamos en crop ahora simplemente introducimos nuestro prop esta vez tenemos este que vemos aquí simplemente queremos que se estén abrazando y estén sonriendo y queremos que nuestro vídeo sea de 10 segundos y en cuanto a las dimensiones y otros parámetros los dejamos como están así que presionamos en generar y después de un par de minutos porque la verdad es que no se demoró mucho tenemos ya nuestro resultado así que veámoslo y miren que está bastante bueno no hay ninguna distorsión y el movimiento es bastante fluido así que como lo ven tenemos un resultado de gran calidad pero que les parece si probamos con otra imagen más así que esta la borramos y subimos otra ahora contamos con esta imagen que ya pueden ver se trata de un tazón lleno de frutas así que seleccionamos el área que queremos animada y presionamos en crop ahora tenemos la opción de establecer esta imagen como primer fotograma o como último que les parece si ahora ponemos esta imagen como último fotograma e introducimos nuestro prop y tenemos algo tan simple como esto frutas cayendo al tazón veamos cómo queda nuestro vídeo así que simplemente presionamos en generar y tenemos nuestro resultado veámoslo y bien qué les parece yo creo que está fantástico claro ya conocemos la calidad que nos entrega gen 3 y para terminar tenemos este espacio que también está en Hagenface que se trata del outpainting y utiliza los diffusers una librería de python que fue desarrollada si no me equivoco por el propio Hagenface y como le indica su nombre con esta vamos a poderle hacer unos outpaintings a nuestras imágenes así que para probarlo simplemente tenemos que subir una imagen como ejemplo tenemos esta que ven aquí ahora seleccionamos los parámetros que tenemos aquí abajo y en cuanto a las dimensiones de nuestra imagen en esta ocasión queremos la que ya está seleccionada queremos un ancho de 1280 píxeles es decir que vamos a tener un outpainting a los lados de nuestra imagen lo cual es perfecto para esta demostración y en cuanto a la alineación nuestra imagen la queremos al medio y bueno eso es prácticamente todo así que presionamos en generar y tenemos nuestro resultado el antes y el después y bastante rápido tan solo tardó en generarse un par de segundos pero eso no es todo qué les parece si bajamos esta imagen presionando en esta flechita y la volvemos a subir nuevamente así que esta primero la borramos y subimos la imagen que acabamos de generar y en cuanto a las dimensiones queremos esta vez una relación de aspecto de 9 a 16 así que presionamos en generar y como pueden ver tenemos nuestro resultado tenemos el antes y el después y así sucesivamente podemos bajar nuevamente esta imagen y volverla a subir y esta vez extenderla hacia los lados y lo mejor de todo es que es gratuita así que aprovechenla y miren yo estuve haciendo lo que les dije y después de unos cuantos minutos de trabajo tengo este resultado que se ve bastante interesante pero en fin les animo a que lo prueben porque como siempre se los repito está al alcance de todos y es gratuito al menos hasta el día de hoy y bueno ese ha sido el vídeo del día de hoy como siempre todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo ya lo saben cuídense mucho y hasta la próxima